pero también de lo que está ocurriendo con esta polémica senadora por la ubicación de la cárcel de alta seguridad en la comuna de Santiago, lo que se ha llamado como el barrio penitenciario, nosotros lo sabemos porque Televisión está aquí al lado de la cárcel y bueno, sabemos también la preocupación de los vecinos por esta situación, la negativa de la alcaldesa Iracy Hassler para la construcción de esta cárcel de alta seguridad, pero también sabemos que el gobierno está firme en esta decisión. ¿Cómo está senadora? Muy buen día, queremos saber ahí cuál es su postura con respecto a este tema. Muy buenos días Marianela, efectivamente todos los que hemos ido al sector conocemos la complejidad de que haya un recinto penitenciario ahí, pero también ocurre en las regiones y en nuestras comunas, en Talca, en Cauquenes, en distintos lugares del país y obviamente siempre es complejo para los habitantes que exista un recinto penitenciario y creo que hoy día más que debatirnos respecto de la ubicación de la cárcel, tenemos que enfrentar el tema de la seguridad. Hoy día existe un recinto penitenciario en ese sector, es un recinto que está catalogado en una de sus partes, ¿no es cierto?, como de máxima seguridad. Hay temas que de verdad sorprenden en las inmediaciones de la cárcel, que dicen relación con el no control, por ejemplo, del tráfico y el tránsito. A quienes hemos ido cerca de la cárcel de Santiago en horas del día, tú puedes ver estacionado a Marianela vehículos en todas sus inmediaciones sin ningún tipo de control y es un tema que además hemos hablado con los gendarmes que temen además por su vida porque ellos dicen, la verdad es que es re complejo para nosotros porque en el recinto las calles están atiborradas de autos, no sabemos, nos decían ellos, si en uno de esos autos hay soldados de los criminales del tren de Aragua que están aquí adentro y obviamente para nosotros representa un peligro y uno dice, bueno, ¿qué pasa y qué hace la Municipalidad de Santiago con ese tema? Que deberían controlar, ¿no es cierto?, que en las inmediaciones del recinto penitenciario no se estacione nadie para poder tener medidas de seguridad mínima. Entonces de repente es como bien increíble que se esté debatiendo por dónde se ubica esta cárcel que ha anunciado el presidente de la República de alta seguridad y no se aborden la prevención del crimen, impedir que este se propague y además medidas que nosotros también hemos propuesto como por ejemplo la segregación de los recintos penitenciarios que debería ser una medida que ya empezáramos a utilizar hoy en los recintos que ya tenemos donde efectivamente se aplique un régimen distinto a los presos de alta peligrosidad como se ocupa por ejemplo en Italia. Senadora, y esto que menciona usted de la prevención, ¿cierto?, de lo que podría traer consigo la construcción de una cárcel de alta seguridad en este recinto que ya es un barrio penitenciario, ¿cierto?, ya hay una cárcel construida acá. ¿Esto debería ser preocupación del municipio o del gobierno? ¿Le falta quizás al gobierno cubrir esta otra patita, esta otra área de poder decirle a la comunidad, a la ciudadanía que está cercano a este sector, ok, vamos a construir una cárcel de alta seguridad acá, pero esto va a traer consigo también mayores medidas de seguridad en el barrio? O sea, yo creo que debiera ser, ¿no es cierto?, un desde, no solamente ahí hoy día en las condiciones, y tú lo decías muy bien, nosotros, tú dices, nosotros trabajamos aquí cerca en el canal, sino que debería ser un tema en todos los barrios donde hay un recinto penitenciario en nuestro país, y es parte, ¿no es cierto?, de lo que creo que el Estado, y aquí todos los poderes del Estado debiéramos abordar, porque no es solo tener dentro de la cárcel a criminales encerrados, privados de libertad, sino que también ver cómo enfrentamos el tema seguridad para toda la ciudadanía. Muchas veces nosotros hemos dicho, y yo creo, Marianela, que tú nos has escuchado, que no puede ser que la ciudadanía, los hombres y mujeres de esfuerzo, de trabajo, honrados, terminen al final del día, a las seis, cinco y media de la tarde, encerrados en sus casas, por temor, ¿no es cierto?, a los que viven fuera de sus casas, cuando los que debieran estar encerrados en los recintos penitenciarios son los criminales. Senadora, una última pregunta con respecto a este tema para poder cambiar a otro. Mucho se habla de que la postura de la alcaldesa, y así Hassler, tiene que ver quizás con lo que viene detrás de esto, que es una candidatura a la reelección. No sé cómo ve usted la postura de la alcaldesa hoy en día. ¿Es la correcta? ¿Debiera quizás ir por otro camino su postura con respecto a la construcción de esta nueva cárcel? Mira, yo creo que todos los alcaldes y todos los candidatos a alcaldes, frente a un tema como este, van a tener la misma salida. Creo que además ningún candidato en la comuna de Santiago ha dicho algo distinto. Pero ella, como autoridad, debiera preguntarse qué ha hecho por la seguridad de sus vecinos y vecinas. Y yo te daba solo un ejemplo. Las inmediaciones del recinto penitenciario. Vayan ustedes, ustedes están cerquita, a cualquier hora del día, no de la noche, del día, y está atiborrado de vehículos. ¿Y quién hace control de seguridad de esos vehículos? ¿Por qué se permite que se estacionen en el perímetro carcelario? Son cosas mínimas que uno se pregunta desde el análisis de la criminalidad y la seguridad. Yo creo que la alcaldesa ha sido una de las personas que en el inicio de su gestión municipal permitió el comercio ilegal, permitió que no existiera una postura clara y categórica frente al tema de la informalidad, que es un microclima para todo el germen del delito. Yo creo que es algo que tenemos que entender. O lo enfrentamos todos juntos con una unidad de criterio, una mirada compartida, o este tema vamos a reducirlo a tener o no tener un recinto penitenciario cuando la verdad es que lo que debiéramos estar discutiendo es cómo enfrentamos el crimen y cómo evitamos que este crezca. Senadora, la quiero llevar ahora a otro tema que también ha causado bastante polémica esta semana, que es lo que tiene relación con el senador Javier Macaya, de la UDI. Sabemos que él ya renunció a la presidencia del partido, pero hay algunos que van más allá y están pidiendo... Mira, yo soy autora de una ley que nos demoramos muchos, muchos años en sacar adelante, que es la que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra menores. Lo dijimos en cuanto salió el fallo y ocurrió toda esta polémica con nuestro colega, con los niños no. Y ahí no puede haber una doble lectura. Y por eso perseguimos que se legislara en esta materia y lo logramos finalmente y fue la ley de la República recién en el 2019. Entonces, ahí una sola mirada, una sola conducta, aquí hay un fallo, el fallo tiene que respetarse, hay una persona que fue condenada, pero esa persona no es el senador Macaya, es su padre. Y yo creo que todas las organizaciones tienen que ser capaces de distinguir este tema. Y hablo de organizaciones porque hemos visto, ¿no es cierto?, y ustedes lo estaban mostrando ahí en televisión, todas las organizaciones que se movilizan para pedir la renuncia del senador Macaya, el que cometió los delitos, el que está condenado a su padre, y por lo tanto tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, de distinguir. Eduardo Macaya está condenado. Y en eso no hay dobles lecturas. Y Javier Macaya, su hijo, es senador de la República, un cargo que ganó en elección popular, y obviamente él tiene que tener la capacidad de distinguir los planos. El tema de su padre, en el que él no puede defenderlo, no puede entrar, ¿no es cierto?, a menos desde su posición que de senador de la República, antes además presidente de un partido político. Pero yo le pido a la ciudadanía que entienda que son dos cosas distintas. En el proceso, además, no hay ninguna vinculación con el hijo, no hay imputaciones al hijo, y yo pido que seamos capaces, con lo doloroso que es para las familias de los menores, que no mezclemos los temas, porque tampoco le hace bien ni al país ni a la política. Claro, si bien Javier Macaya, el senador, no ha cometido ningún delito, pero él comunicó una postura frente a este caso y lo hizo de manera pública. El cuestionó efectivamente las pruebas, yo creo que fue pésimo lo que hizo, y de hecho ustedes vieron, ¿no es cierto?, igual que yo, cómo salió a pedir disculpas por aquello. Creo que uno tiene que comprender la parte humana, pero ser muy claro en la defensa del principio. Y creo que no tiene mucho sentido que uno comente más esto. Y nuestra postura como demócratas, como legisladores, junto con el senador Walker y mis colegas diputados, es una sola, con los niños no. Y habiendo además una sentencia, las sentencias se respetan. Y creo que obviamente el senador cometió un error que no corresponde y que él mismo salió a aclarar. Senadora, ¿y cómo cree usted que la oposición ha abordado este tema, esta situación? Por ejemplo, la senadora Gatica decía que en Chile vamos, por lo visto el acuerdo fue callar, no estaba de acuerdo de cómo ha sobrellevado la oposición a esta situación. Mira, yo entiendo que Renovación Nacional, que el partido de la senadora sacó una declaración respecto a este hecho, nosotros emitimos nuestras opiniones claras y categóricamente, y yo creo que en esto tenemos que todos tener una sola conducta. Yo creo que cuando nos olvidamos de los principios que debieran inspirar nuestra acción, nuestra labor, nuestra conducta, entramos, ¿no es cierto?, en estas dobles lecturas y en estos errores que en nada ayudan a transmitir a la ciudadanía que hay una sola mirada, una sola conducta posible, que al final es lo que permite dar garantías a la ciudadanía. Perfecto, senadora, muchas gracias.